CARTAS QUE NUNCA HAN ESTADO OP EN CLASH ROYAL PARTE 2 Estas cartas son según mi opinión por lo que no es una verdad absoluta, además de no ser un top, por lo que las cartas no están ordenadas. LOS DUENDES Esta carta nunca va a estar ni cerca de estar OP, por el poco daño que realizan para su vida y coste, además que es casi imposible que Supercell les realice un rework o algo por el estilo, porque modificar esta carta haría que tanto el barril de duende como la pandilla estarían rotísimas es una de las pocas cartas que casi caen en desuso en todo el juego, por lo que no exagero al decir que nunca estará OP. LA PRINCESA A pesar de ser de las primeras legendarias y una de las pocas tropas que atacan a distancia, lamentablemente en mi opinión siempre la han mantenido muy equilibrada dentro del juego, por lo cual no veremos casi nunca una princesa rota y en casi todos los mazos de juego. LO MÁXIMO QUE VEREMOS ES LOS MAZOS DE PRINCESA Y ARQUERO MÁGICO DEL NUEVO DESAFÍO EL GOLEN DE HIELO Esta carta, aunque es muy útil como distracción jamás será la carta principal de ningún mazo, por lo cual no se le consideraría OP, pero más que ser algo mal o al igual de muchas cartas que nunca han sido OP, demuestran que para tener una buena utilidad en el campo de batalla no es necesario que la carta tenga características exageradas, siendo que esta distrae muy bien a casi todas las cartas de ataque terrestre permitiéndonos hacer una defensa perfecta en muchas ocasiones. Espero que te haya gustado el vídeo déjate un like y suscríbete, y si puedes únete al Discord del canal donde estoy muy activo. Bye.